La Asociación Vida Sana y Fundación Triodos reconoce los proyectos educativos de toda España que basan el uso de sus huertos como herramientas de transmisión de conocimientos y valores como son el respeto por el medio ambiente o la producción sostenible de hortalizas. El huerto empezó hace cuatro años de una manera bastante precaria y bueno, pues poco a poco hemos ido creciendo, creciendo, hasta que este año pues debido al trabajo tan excelente que hicimos el año pasado, pues nos han otorgado un premio nacional. Trabajando en equipo, los alumnos de todo el centro participan de forma activa en todas las tareas que conlleva tener un huerto. Tratan la tierra, plantan diversidad de hortalizas y plantas, acorde a la época del año y con satisfacción ven crecer lo que posteriormente añaden a su dieta. Con cuidado y esmero, Francisco nos enseña su misión de hoy en el huerto. Pues mira, vamos a plantar remolacha. He abierto unos agujeros y vamos a plantar dos semillas, son semillas locales. Vamos a plantar dos semillas por agujeros, las plantamos y las tapamos. No se aprieta la tierra porque si no luego no salen las semillas. Cantando, los más pequeños se afanan en participar en la siembra. Hoy, con ayuda de los alumnos más mayores, plantan puerros, productos que posteriormente se llevarán a sus hogares para incluirlos en su dieta, con lo que también se promociona una alimentación saludable. Cojo, corto la cebolla, la hago así, cojo el tomate también le corto y pongo sal y aceite así para comérmelo. Este colegio talaverano también participa en el programa Ecoescuelas, habiéndose convertido en el primer centro de su ciudad en obtener la bandera verde que con orgullo lucen en el huerto. De este modo, algunas asignaturas adaptan su temario en base al huerto escolar. Las clases, en vez de hacerlas dentro del aula, utilizamos este huerto como un laboratorio donde investigamos, observamos, los chavales experimentan, manipulan y todo esto, aparte de trabajar esas dos materias, se hace en inglés y en francés. Y es que los pequeños se sienten motivados y orgullosos de su huerto a la vez que se les inculca el cuidado por la naturaleza.